Granada, pueblo cooperativo por excelencia, donde la asociatividad es intrínseca a sus habitantes que ven en ella una forma deseable y posible de progresar juntos. La Rey Gran Sol es una red de diferentes instituciones del municipio de Granada, son siete instituciones, entre ellas hay dos cooperativas y hay cinco asociaciones. Eso genera mucha confianza porque es que ahí se puede adaptar también desde el principio de los antiguos cuando se manejaba el sistema de trueque, que yo tengo papa, tú tienes panela, intercambiamos productos y aquí es una especie de formalización de ese mismo sistema y es algo muy hermoso porque en la parte comercial se está moviendo económicamente y en la parte productiva se le está haciendo un buen acompañamiento a la misma gente en la comercialización, que no tienen que salir tanto de pronto el campesino a ir a pelear un precio, sino que ya tienen un punto de ellos mismos que pueden venir y comercializar lo que están produciendo.